Peñarol enfrentará a Cerrito en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Apertura 2022. El equipo Mauricio Larriera que viene de derrotar 2 a 1 en primera instancia a Liverpool por este mismo Torneo Apertura y posteriormente a Olimpia por la Copa Libertadores, enfrentará esta tarde al equipo de Cerrito con Kevin Dawson en el arco, Matías Agregara y Hernán Menose y Ramón Arias en la saga y por izquierda Facundo Bonifazi. En la mitad de la cancha Tarán Walter Gargano con Damián Musto y por las bandas Federico Carrizo e Ignacio La Quintana. Arriba Pablo Cepelini acompañando Agustín El Canario Álvarez Martínez. Juan Manuel Ramos por un estado gripal y Agustín Álvarez Wallace por un pequeño quince de tobillo a las bajas de Larriera para este encuentro. Por su parte el equipo local viene último en este Torneo Apertura cosechando 3 unidades. En la anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. En la anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. La anterior fecha viene que haber derrotado ante Félix por 2 a 0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!